¿Dónde está el Dr. Brenner? ¿Aparecerá en la cuarta temporada de Stranger Things? La popular serie de televisión de Stranger Things está llena de misterios, siendo eso una de las cosas que la hace tan interesante. Y aunque en el transcurso de la tercera temporada le han dado un poco de luz a algunos temas, y además del mundo al revés, todavía hay muchas preguntas que se tienen relacionadas a elementos de la serie. Una de esas preguntas es, ¿qué realmente pasó con el Dr. Brenner? Porque al final de la primera temporada, parece que el Dr. recibió lo que se merecía. Cuando estaba intentando capturar de nuevo a 11 en la escuela secundaria de Hawkins, el demagorgon le cae encima. Sin embargo, aunque esto significaba de seguro una pérdida de la vida, realmente no vimos nada más después de eso. Y como sabemos que es la regla en los materiales de ficción como los cómics, si no se ve como alguien realmente perdió la vida en una escena, las posibilidades son que realmente no lo haya hecho, como nos han demostrado recientemente que pasó en el caso de Hopper. Pero más aún, cuando en la segunda temporada, cuando 11 estaba a punto de acabar con la vida de un ex empleado del laboratorio de Hawkins, él le dice que Brenner todavía estaba vivo y que él la podía ayudar a encontrarlo, porque él sabía dónde estaba. ¿Habrá sido cierto eso? ¿Realmente ese empleado sabía dónde estaba Brenner y qué estaba haciendo? Hay muchas razones para pensar que él verdaderamente estaba diciendo la verdad. El Dr. Martin Brenner fue el antagonista principal de la primera temporada de Stranger Things, como científico y director del Laboratorio Nacional de Hawkins, donde crió a 11 en un laboratorio como si fuera su hija, sometiéndola a rigurosos experimentos, los cuales indirectamente hicieron que se abriera un portal a otra dimensión, el mundo al revés, de donde el Demagorgon escapó y puso la trama de Stranger Things a correr. Una de las posibles teorías que explica cómo el Dr. puede estar vivo es que él esté en ese mundo al revés. Esto puede sonar un poco extraño, ya que la última vez que lo vimos estaba siendo atacado por el Demagorgon, pero si lo analizamos bien, el Demagorgon en Stranger Things actúa de maneras misteriosas, y el hecho de que se le haya visto atacar a Brenner no necesariamente significa que acabó con él. Porque si recordamos, en el inicio de la primera temporada, el Demagorgon también parecía que iba a acabar con Will, sin embargo, no lo hirió y más bien Will terminó en el mundo al revés, probablemente llevado ahí por el mismo Demagorgon. ¿Por qué razón el Demagorgon pudo haber llevado a Brenner al mundo al revés? Bueno, hay varias posibilidades. Una de ellas es que el Demagorgon se comporte de una manera similar a cómo se comportan los monstruos en las películas de Alien, porque ellos no siempre acaban con sus víctimas. En muchas instancias, ellos las llevan de regreso a lo que se puede interpretar como su colmena, sin dañarlas físicamente, principalmente para que sirvan para la creación de más aliens. El Demagorgon quizás tiene unas razones parecidas, y puede que haga esto con algunas personas ocasionalmente, especialmente si tiene la inteligencia para analizar que no todas las personas son iguales, y unas le pueden ser más beneficiosas que otras. Y esta capacidad para identificar cualidades diferentes entre personas y actuar de acuerdo a eso, se vio reflejada en la tercera temporada, cuando el Mind Flyer le habla directamente a Onze usando el cuerpo de Billy. Brenner es un científico muy inteligente, fue la primera persona que vimos lidiando con las cosas del mundo al revés, así que puede ser que el Mind Flyer lo quiera para algún propósito nefasto, quizás ligado a Onze, porque después de todo, fue Brenner quien experimentó con sus poderes. Pero hay otra posibilidad, y quizás esta sea más cercana a lo que va a pasar que la anterior, y es que el Dr. Brenner esté en Rusia, trabajando con los rusos. Antes de la impactante revelación en el último trailer de Stranger Things, donde al fin se nos mostró que Hopper en realidad estaba vivo, muchos fanáticos creían que el Dr. Brenner era el americano al cual se referían los guardias, y aunque ahora sabemos que no es así, no necesariamente significa que Brenner no esté ahí también, quizás como otro prisionero más, o que él realmente esté trabajando con los rusos. Esta posibilidad de que Brenner esté trabajando con los rusos hace bastante sentido, y ayudaría a explicar varias cosas, como por ejemplo, quizás la aparición de Brenner en la próxima temporada de Stranger Things, puede explicar el por qué Hopper está en la prisión con los rusos, porque quizás Brenner se los ordenó, porque él lo conocía, y quizás lo quiere para un propósito en específico, porque siendo Hopper el padre adoptivo de Onze, quizás Brenner puede usar a Hopper para traer a Onze a él, cuando ella inevitablemente vaya en su búsqueda. También, de que la razón por la que Hopper está vivo, es porque saltó por el portal al mundo al revés, para salvarse de la explosión de la máquina, al final de la tercera temporada, pudo haber sido Brenner también quien lo ayudó, y lo salvó en esos momentos. Porque de nuevo, no vimos qué exactamente pasó en esos momentos. Y los rusos también, tienen razones para estar trabajando con Brenner, ya que él es un científico muy inteligente, y los rusos quizás lo quieren mantener vivo, para mejorar su tecnología, y sus habilidades de accesar el mundo al revés. Existe la posibilidad, de que él esté con los rusos desde hace mucho tiempo, y ser él, la verdadera razón de sus experimentos, o quizás, lo quieren a él, para crear su propia Onze, o capturarla, para usarla para sus propósitos. La reaparición de Brenner también puede hacer sentido para la trama de la serie, porque también puede ser él, el causante del regreso de los poderes de Onze. Porque en la segunda temporada, vimos como Onze, con tan solo ver una proyección de él, fue suficiente, para activar una fuerte reacción en sus poderes. Y aunque Onze no los pudo recuperar, en el final de la tercera temporada, a pesar de estar pasando por momentos difíciles, un encuentro con Brenner, puede ser el detonante, que realmente necesita. Porque aunque la pérdida de Hopper, y su deseo de encontrarlo, son emociones fuertes, los recuerdos de su tiempo con su papa, Brenner, son verdaderamente traumáticos. Pueden despertar en ella, esos momentos, donde él la estaba empujando, a que explotara. Así que gracias a él, los poderes de Onze pueden regresar, pero aún más poderosos que antes. Pero además de estas razones, que hacen sentido, para la aparición de nuevo, del Dr. Brenner, en la cuarta temporada de Stranger Things, hay otras pistas más específicas, que apuntan a que él todavía está con vida, y va a tener un reencuentro con Onze. Ya hablé del momento, donde el ex empleado, de los laboratorios en Hawkins, le dice a Onze, que él estaba vivo, pero también, en la visión que Onze tuvo con él, en la segunda temporada, Brenner le pregunta a Onze, que por qué no lo había buscado, en todo este tiempo, que si era porque ella pensaba, que él había perdido la vida, o si era porque tenía miedo, de lo que podía encontrar. Esto es otra clara alusión, a que incluso Onze sabe, que él puede y debe, estar con vida, y su encuentro de nuevo con él, va a ser desastroso. Pero también, en una entrevista con Collider, el productor ejecutivo, y director de Stranger Things, Sean Levy, mencionó, que lo que le dijo, el ex empleado del laboratorio a Onze, no había sido una mentira, únicamente para salvar su vida. Y el co-creador de la serie, Matt Duffer, dijo después del estreno, de la primera temporada, que si fueran a guiarle la vida a Brenner, como un miembro de la audiencia, eso sería muy decepcionante para él, en ese momento, que el monstruo le brinca encima, y la imagen corta a otra cosa. Él merece mucho más que eso, como un final. Así que sí, hay una posibilidad de verlo otra vez. Así que como vemos, con todas estas razones que vimos, y con los comentarios de los creadores de Stranger Things, es casi seguro que veamos de vuelta, al Dr. Brenner, en la serie, en su cuarta temporada. Pero no tan solo que aparezca, sino que también tenga un papel muy importante, intrínseco a la historia de la serie, y al desarrollo del personaje de Once. Y esto es bueno, porque todavía hay mucho por descubrir, acerca de los experimentos, que Brenner estaba practicando, en el laboratorio nacional de Hawkins, con Once. Así que una completa desaparición, del resto de la serie, sin saber exactamente, qué pasó con él, como dicen los creadores, es muy poco probable. Pero cuéntame tú, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que el Dr. Brenner todavía puede estar vivo, y que ese momento, en el final de la primera temporada, realmente no fue su final? Si es así, ¿cómo crees que sobrevivió, y cómo reaparecerá en la serie? ¿Estará trabajando para los rusos? Deja saber tus ideas en los comentarios, para que todos las sepan. Para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal, y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138, para Oasis Geek.